Para partir, quiero presentar una muy breve presentación para dar espacio a la conversación posterior por lo invitado y conversar un poco sobre las perspectivas del mercado inmobiliario de lo que fue el año 2022 y lo que era para el 2023. Esta no es una lámina nueva para muchos de ustedes, muestra la evolución de las ventas en el mercado inmobiliario de la región metropolitana, tanto departamentos como casas, y muestra los niveles de ventas que observamos durante el 2022, donde los departamentos alcanzaron una velocidad crucero de aproximadamente 1.300 unidades vendidas por mes y las casas sobre las 250 unidades por mes en promedio. Una velocidad de venta a la que no estábamos acostumbrados. El 2022 cerró como año con volúmenes de ventas que no habíamos visto durante la última década. Primero, por unas dificultades, por crisis de expectativa y en paralelo, y durante todo el año pasado, cerramos también dificultades del acceso al financiamiento para las distintas familias. Un año complejo, sin duda. Si hacemos un simple ejercicio de ver las condiciones crediticias de un año atrás versus las condiciones crediticias que muchas personas podían acceder durante el año 2022, nos podemos dar cuenta que más de un 40% de la demanda potencial perdía el acceso a la vivienda, al acceso al financiamiento para la vivienda. Y por otro lado, el ingreso mínimo exigido para la población de vivienda publicaria aumentaba en más de un 50%. Un complejo escenario que no solamente frenó a la velocidad de venta en la industria, sino que también empujó al mercado de la vivienda a niveles que no observábamos hace muchos años. Se empujó el daño de arriendo a valores históricos y disminuyó la renta disponible también a niveles más, a los niveles más bajos que hemos observado en el último tiempo. Estas dificultades del acceso al financiamiento vienen dadas también por el ciclo económico mundial, una situación inflacionaria que no observábamos hace más de 40 años. Y además, se suma los desequilibrios en el mercado capital a causa de los retiros de los fondos de pensiones que vinieron a complejizar aún más la situación. Pero hay un cambio estructural además de las intenciones de los clientes de ustedes, de los clientes del público inmobiliario. En nuestro sitio web, las interacciones en la página han cambiado drásticamente. Hoy en día, prácticamente el 50% de las interacciones se enfocan en el mundo del arriendo, cosa que no veíamos en los años anteriores. En situaciones complejas no solamente la compra de la vivienda, el aumento de los precios de los arriendos también afecta a las familias más vulnerables y debajo de ingresos. Como muchos de ustedes saben, la demanda por vivienda no desaparece, simplemente o se posterga o busca otras vías para encontrar una solución. Ha aumentado el hacinamiento, el alligamiento y el número de campamentos, según Cifra de Techo Chile, en su último informe, como vamos a ver en el gráfico, llega a más de 110.000 familias en dicha situación. Una situación compleja y un desafío tremendo a nivel país. Pero ¿qué vemos para este 2023? A nivel del mercado, en la medida que se regule la solución inflacionaria, se estima que este año debe se determinar con una inflación aproximadamente del 5%, debiésemos concretar mejores situaciones de acceso a financiamiento. De esa manera, se agilizaría el mercado a la segunda mitad del año, proyectando un término del año con un aumento en un 15% aproximado en el volumen de venta, lo cual es una buena noticia, quizá un brote verde, como dicen los de volubistas. Sin embargo, ese aumento del 15% nos deja en el segundo peor año de los últimos 10 años en términos de volumen extranjados en la región de la Uribe. Sigue siendo un escenario complejo. ¿Qué otra situación vemos de cara a futuro? El mercado multifamily seguirá creciendo hoy en día con más de 27.000 unidades en operación. Sabemos que de aquí a los próximos años, dicho mercado debe de certificarse, ya que existen aproximadamente 25.000 unidades en construcción y prácticamente 23.000 unidades que aún no inician obra. En paralelo, sabemos que la demanda durante el año 2022 se sostuvo principalmente por el mercado inversionista. En ciertas comunas, dicho mercado sostuvo prácticamente el 70% de la demanda durante el año 2022. Esa situación debiese empezar a cambiar en la medida que siga mejorando el acceso al financiamiento y podamos ver personas comprando su primera vivienda como el clientario final. En resumen, vemos una recuperación paulatina desde la mitad del año 2023 que nos dejaría con un año con un aumento del 15% en las ventas. Los bajos niveles de venta van a generar que la oferta se mantenga sobre su promedio histórico y probablemente veamos una acumulación de entrega inmediata lo cual genera un desafío tremendo para el industrio. En la medida que los créditos y el acceso al financiamiento mejoren sus condiciones, volveremos ahora al comprador destinatario final representando un mayor porcentaje de la demanda. El mercado de la vivienda seguirá mostrando niveles altamente dinámicos, entrarán nuevas ofertas y volveremos a nuevos precios de vivienda. Y por otro lado, en el país tenemos un desafío tremendo por el lado del acceso a la vivienda y en enfrentar el déficit acelerando los volúmenes de producción. Para al menos tener el déficit necesitamos aumentar el doble de la producción de vivienda el día de hoy. Por último, creemos muy necesario el uso de información y herramientas digitales para enfrentar estos desafíos. Y desde el top top, nuestro compromiso es generar un verdadero ecosistema digital inmobiliario. No solo para que promuevan sus proyectos, no solo para conseguir información para tomar buenas decisiones, no solo para conseguir financiamiento para los usuarios o clientes de ustedes, sino para apoyar y aportar las brechas de miles de familias en su sueño de conseguir un nuevo hogar. Muchas gracias.